Para la Argentina es haber recibido unánimemente la confianza es realmente un compromiso y así lo queremos plantear, como un compromiso de trabajo colectivo, así como lo llevó adelante México y como una consecuencia de tareas que tenemos por delante todos y todas y la responsabilidad que tenemos todos y todas para avanzar en esa tarea que es una tarea principal de integración regional a partir del respeto y del consenso.